¿Qué es el motor del jueves? ¿Qué tipo de motor es? Es un Loss negro. ¿Qué cuesta ese motor? 95 mil pesos. ¿La última vez que tú lo viste? El jueves, cuando estaba en mi casa. Él me estaba limpiando la casa y me dijo, esto es mi motor para yo ir a comprar y serlo. ¿Tú no tienes cómo comunicarme? No tengo que comunicarme con él. Lo han visto, lo vieron el viernes de la mañana, lo vieron el sábado y lo vieron hoy, anoche también lo vieron. ¿Y anda en el motor? Sí, anda en el motor mío, porque en el motor mío yo tuve el accidente. Entonces yo tengo ese pie así, no puedo moverme. ¿Tú me entiendes? Yo digo, por favor, que me deis el motor. ¿Y dónde fue eso? Yo vivo en Mr. Valle, él fue allá mismo a mi casa, lo cogió el metal y se lo llevó. ¿No lo hubieras apretado otra vez? No, yo lo hubieras apretado otra vez y él nunca me había hecho eso. ¿Lo devolvías de una vez? Lo devolvía de una vez, pero él ahora se quedó con el motor y él sabe que es medio de mi agencia, pero yo he pasado a hacer toda la situación allá. ¿Qué llamado tú le haces entonces por aquí? Por favor, que me traigan el motor, que me traigan el motor para evitarlo en situaciones. Que me traigan el motor, que él sabe que yo le pate ese motor con mucha, con buena fe y él sabe que yo me muevo en ese motor. ¿Él sabe dónde ubicarte? ¿Dónde ubicarte? ¿Él sabe? Él sabe dónde ubicarte, él sabe porque fue en mi casa que él fue a buscar el motor. ¿Cómo que él se llama? Él se llama Graviel, le dicen el cosquero, es un chiquito él. El motor mío es un negro, tiene tanques míos y tiene el frente del motor, la luz, no la tiene porque en el accidente perdió todo esto. ¿Qué tiempo tú tienes conociéndolo a él? Yo tengo como un año conociéndolo a él. ¿Cómo es el nombre tuyo hermano? Antonio Cruz. ¿Tú sabes si le gusta la bebida a él? Sí, a él le gusta la bebida. ¿Y el consumo? No me he dado cuenta si le gusta el consumo. ¿Anda bebiendo ese motor? La última vez que lo vieron, lo vieron con un pote romo con otro muchacho, atrás del motor.